Hola mis amores bellos, ¿cómo estamos? Deseo con todo mi corazón que todo esté fluyendo de la mejor manera. Hoy vamos a continuar con ese proceso en el que hemos venido hablando acerca de la abundancia. Me han hecho muy buenos comentarios, excelentes preguntas y quiero ir reforzando toda esa información porque sé que el concepto de abundancia trae muchos cuestionamientos y es bien llamado por muchos seres. Entonces, ¿qué nos dicen los angelitos? Bueno, primero que todo conectamos al arcángel Uriel y al arcángel Jofiel que son esos arcángeles que nos dan sabiduría, coherencia, que nos permiten estar alineados acá con este plano tierra y desde ahí entonces poder manifestar externamente lo que ya hay dentro de nosotros, como habíamos hablado en la clase pasada. Entonces agradeciendo a estos ángeles amorosos, luz dorada, luz rojo rubí, su presencia y asistencia y toda la guía y acompañamiento que nos dan. Todo este proceso entonces de abundancia es algo bien especial Para poder entonces conectar la abundancia en nuestra existencia es necesario, sí o sí, que salgamos de patrones o de creencias limitantes Todas esas creencias o conceptos limitantes son los que en gran parte nos impiden conectar con estados profundos de prosperidad con estados profundos de abundancia, con estados profundos de expansión, sí Entonces, mis amores, recordemos que abundancia es tener todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir una experiencia de una manera holgada y tranquila La prosperidad es tener más de eso necesario mínimo y ese más que tenemos nos permite vivir la experiencia desde un nivel de expansión para avanzar a un nivel más profundo Ahora, ¿cómo pasamos de la escasez a la abundancia? Esa es una pregunta bien especial y que los angelitos nos guían y nos la responden de una manera muy bonita Y es, cuando nosotros estamos en estado de escasez es necesario que nos evaluemos a todo nivel Entonces, tenemos que empezar a observar y a reconocer y aquí es hacer una tarea Saquen lápiz y papel para que vayamos apuntando todo Entonces, la primera tarea es reconocer si tenemos un estado de estancamiento o si tenemos un estado de bloqueo ¿Sí? Cuando tenemos un estado de estancamiento ambos, estancamiento y bloqueo, ambos representan escasez ¿Cierto? Cuando tenemos un estado de estancamiento el estancamiento quiere decir que todo el recurso que nos llega ¿Sí? Se nos va de una ¿Cierto? Cuando tenemos un estado de bloqueo es que no nos llega nada Para esas dos situaciones tenemos que estar generando un proceso de creación a la inversa ¿Cómo generamos un proceso de creación a la inversa? Número uno Cuando tenemos fugas energéticas súper abiertas ¿Sí? ¿Cuáles son esas fugas energéticas? Compromisos no cumplidos Energía estancada en la casa ¿Cómo tenemos energía estancada en la casa? Cuando no llevamos el suficiente aseo Cuando no hay una armonía No, no generamos una armonía en esos espacios Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo con muchas cosas guardadas y no las sacamos Todo lo que nosotros ya llevamos seis meses sin utilizar ya no lo vamos a utilizar Eso debe sacarse Porque debemos abrir espacio Y ese abrir espacio hace que la energía se vuelva dinámica Y ese poner la energía dinámica hace que la energía se desbloquee y se desestanque Entonces la espiral empieza a elevarse ¿Sí? Entonces es muy importante tener claridad en eso También es importante tener claridad en que nosotros abrimos portales energéticos supremamente fácil ¿Cómo abrimos portales energéticos? Entonces cuando le decimos, por ejemplo, a una persona ¡Ay sí! ¡Nos tenemos que ver! ¡Déjate verás que yo te llamo! Y nos tenemos que ver ¡Eso! Ya dejó una brecha o un portal abierto por donde se está yendo energía Recordemos, hablamos en la primera clase que nosotros requerimos un nivel energético muy elevado para poder conectar con el dial de la abundancia y de la prosperidad ¿Sí que más? ¿Cierto? Y para eso necesitamos no perder la energía Entonces en la clase pasada hablamos de cómo no perder la energía a nivel emocional y cómo guardar la energía e incrementar la energía desde una parte mental Hoy vamos a trabajarlo desde una parte más física para que le demos como ese empalme entre lo material y lo espiritual ¿Sí? Entonces cuando yo le digo a una persona ¡Sí! ¡Nos tenemos que ver! Y no nos vemos Por ahí se fuga energía Yo llegué y le presté un libro a alguien ¿Sí? Y le decía ¡Ay! Entonces léetelo y me lo devuelves Y esa persona no me lo devolvió Ahí quedó Una fuga abierta ¿Cierto? Alguien me prestó un dinero y yo no lo he pagado Entonces o me atrasé o me hice el que el que se me olvidó ¿Cierto? O cualquier situación por ahí se va la energía Todas esas fuguitas esos portales de fuga hacen que nuestra energía se pierda como si tuviéramos el tanque de la gasolina con un roto ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta saquen lápiz y papel y escriban limpiar el closet mover las cosas de la casa si tenemos la sala de esta manera pongámosla así siempre darle dinámica para que la energía se active podemos por ejemplo lavar la casa con plantas unas veces con plantas amargas otras veces con plantas dulces de esa manera le damos dinámica todo lo que no utilizamos desde hace 6 meses ya no lo vamos a utilizar saquémoslo para que hablamos nueva energía si no nos vamos a ver con una persona y simplemente le dijimos por cumplir entonces más bien hagamos el ejercicio de decirle como ay hermosa en este momento no tengo la disposición de poderme reunir contigo en su momento se dará pero entonces no quedemos con ningún compromiso cerremos este compromiso y en el momento en el que sea correspondiente lo haremos pero sin dejar una expectativa abierta ¿cierto? Ah que me prestaste un libro mira te lo devuelvo ah que te presté un libro ah hermosa ya te le diste el libro es que necesito que me lo devuelvas para que cerremos ese círculo ah si ya no encuentras la persona o si ya se te olvidó entonces hay que hacer un ritual decretando que esos libros esas pertenencias las ofrendas con amor y que ya no representan un círculo abierto en tu vida ¿sí? muy 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 importante la ropa que saques por ejemplo lava lavasle un ritual y le dices a esa ropita que la vas a ofrecer en dar para las personas que la puedan recibir de la mejor manera si es ropa mal estado entonces bótala quémala esas cositas porque eso nos permite ir recogiéndonos y cuando nos recogemos vamos elevando la frecuencia vibracional ¿cierto? eso nos permite pasar de una energía bloqueada y estancada a una energía de prosperidad ¿qué otra cosa? por ejemplo la meditación la meditación acompañada por ejemplo de decretos o de programación neurolingüística nos ayuda entonces a generar verdades y certezas nuevas que hacen que nosotros vamos elevándonos a un día donde nos permita atraer seres que tengan vibraciones o frecuencias vibracionales muy elevadas estudiar leer escuchar meditaciones guiadas escuchar música relajación sonidos del bosque sonidos de flautas sonidos de la naturaleza en general nos ayuda muchísimo elevar esa frecuencia ¿cierto? si nosotros estamos pensando bonito sintiendo bonito actuando bonito expresando bonito y además viviendo en nuestro entorno en armonía con el universo y la naturaleza esos cinco pilares nos van a permitir pasar de un estado de escasez a abundancia ahora recordemos que es muy importante el tema de la coherencia y en eso quiero que tengamos mucha claridad y mucha certeza ¿por qué mis amores? porque muchas veces deseamos vamos a ponerlo desde el plano físico porque hemos estado hoy trabajando todo ese tema como del entorno ¿sí? entonces digamos que lo que queremos es abundancia material financiera ¿cierto? la abundancia financiera llega cuando hay coherencia a nivel emocional mental espiritual una dinámica armónica en cada aspecto ¿cierto? y entonces digamos yo quiero abundancia financiera bueno pero no tengo empleo yo qué voy a hacer ay no pues me pongo a ver televisión y ya y me quedo ahí toda relajada no porque no estoy siendo coherente ¿cierto? desde la coherencia del ser si yo por ejemplo no tengo un empleo ¿qué debo hacer? agradecer por lo que tengo hoy disponerme y crear un proyecto mover la casa activar la energía de diferentes maneras todos los días levantarme temprano hacer ejercicio porque mover el cuerpo activa la energía asear la casa de la mejor manera posible sentarme y hacer y hacer las meditaciones hacer los decretos decretar gracias por mi empleo perfecto soñado aquí y ahora hacer los escritos de cómo deseo que sea mi empleo soñado hacer mi altar de la abundancia entonces en ese altar de la abundancia tener el velón rojo o naranja mientras lo enciendo entonces me conecto llamo al arcángel Uriel llamo al arcángel Jofiel me conecto de esa energía al conectarme con esa energía voy a leer cómo sería mi empleo soñado lo visualizo hago un proceso de autosugestión por ejemplo sintiendo que ya tengo ese empleo gracias Dios qué alegría gracias ángeles gracias ser superior ser interior gracias a mi ser por esa energía por esa posibilidad de haber conseguido ese empleo gracias hecho está aquí y ahora y seguido de eso empiezo con mis mantras decretos yo soy mi empleo perfecto manifestado aquí y ahora gracias 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 y lo empiezo a decretar y 108 veces por ejemplo consecutivas sigo respirando cierto pero entonces termino la meditación y la tarea no es ah entonces me va a costar a dormir no voy a hacer imágenes entonces desde hacer esas imágenes voy a poner imágenes de billetes imágenes de 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 empresas mi foto en una imagen de esas para que donde yo mire diga gracias por mi empleo perfecto manifestado aquí y ahora y durante todo el día voy repitiendo pero resulta que entonces me llama una amiga y dice ya tienes empleo y no yo no sé qué voy a hacer no esto es lo peor mejor dicho de qué voy a vivir ya borraste todo lo anterior entonces es muy importante mis amores que tengamos la coherencia y que estemos súper presentes renunciar a la queja porque la queja inmediatamente nos lleva a estado de bloqueo y estancamiento los invito también a que se remitan a la primera clase de ángeles y abundancia que hicimos muy bonita esa clase y que podemos reforzar también esos conceptos pero entonces vamos aquí a enfocarnos en un estado de coherencia y es si estamos creando algo que todo el día sea en función de eso ah pero entonces yo no me puedo quedar todo el día porque entonces ¿quién cocina? ah bueno entonces tú vas barriendo y vas diciendo gracias por mi empleo perfecto manifestado aquí y ahora gracias visualizo el dinero que quiero en retribución a ese empleo perfecto ¿cierto? estoy cocinando listo entonces estoy haciendo alquimia porque cocinar es una alquimia entonces gracias gracias porque en esta comida estoy con toda la energía poniendo toda la luz para que mis células guarden dentro de sí ese proceso de prosperidad abundancia de creación y materialización de mi empleo soñado entonces miren ¿cómo podemos integrar todo en cada aspecto? te llamo una amiga un amigo ¿cómo está? ¿ya conseguiste empleo? sí ya tengo empleo aquí y ahora ya lo creé en el campo astral y lo estoy manifestando en el plano físico ¿cómo estás? muy bien y mejorando cada vez mejor creando yo soy el poder de la creación y el poder que manifiesta aquí y ahora yo soy la creación de ese empleo perfecto aquí y ahora ya está creado está creado en el astral lo estoy trayendo a este plano y trabajamos mucho por ejemplo chakra raíz nos hacemos masajes de la cintura a los pies puede ser con esencia de roble puede ser que vayamos y abracemos árboles puede ser que caminemos en los talones para activar esa energía y durante hacer el ejercicio que durante 21 días vamos a estar enfocados en ese propósito ¿sí? de igual manera funciona con los demás aspectos o esta vez lo hicimos con el empleo porque estamos hablando como de algo más tangible pero si lo que yo deseo es generar una transformación por ejemplo a nivel emocional y quiero transformar por ejemplo el mal genio en buen genio entonces yo lo que hago es que hago mi ritual entonces con un velón de color violeta para transmutar la energía mental la energía emocional escribo como sería mi estado emocional ideal hago mi decreto yo soy la alegría manifestada en todo momento y en todo lugar aquí y ahora gracias 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 y empiezo 108 veces estoy barriendo gracias porque en este barrido libero libero todo lo que sea atención me dispongo a reconocer en mí cuál es la amargura interna que hay en mí para transmutarla transformarla sanarla liberarla e integrar la alegría el buen genio el disfrute de la vida si y entonces empiezo a hacer todo ese trabajo estamos cocinando entonces listo con estos alimentos voy a entregarle alegría a mi cuerpo entonces siento que me está dando como un poquito de mal genio entonces voy a poner una música y voy a bailar así sea merengue lo que quieran bailar busquen música consciente invéntese pongan así sea un villancico no importa y bailamos danzamos ponemos música de la naturaleza entonces hacemos así como bailes sufis bueno nos vamos inventando y de esa manera 21 días 21 días 21 días 21 días que en un momento me dio mal genio y perdí el centro que lo cancelo envuelvo toda esa energía solicito transmutación que esa energía que se transmute vuelva a mí como energía de abundancia a nivel de mi estado emocional de buen genio y todo eso entonces miren como lo podemos ir trabajando es muy importante generar esa coherencia cuando nosotros generamos ese movimiento en nuestro ser interior en nuestro ambiente en nuestro entorno generamos ese movimiento a nivel mental a nivel emocional vamos generando esa coherencia y no pasa en dos días en tres días no es un proceso en el que debemos generar un hábito y eso es muy importante que lo entendamos porque tenemos que generar un hábito porque primero tenemos que educarnos y reeducarnos y cambiar y transformar estructuras y procesos listo entonces mis amores lindos vamos a hacer ese ejercicio de empezar a entrenarnos de esa manera para que podamos pasar de la escasez a la abundancia ¿sí? ya luego de que estemos en abundancia luego les voy a hacer otro video de cómo pasamos de abundancia a prosperidad ¿listo? entonces vamos a hacer este entrenamiento durante estos días y me van a ir contando en los comentarios cómo se van sintiendo por favor compartamos esta información con todas las personas con todas las personas que amamos que deseamos que se conecten en abundancia recordemos que compartir es una forma de activar la energía y volverla dinámica y de esa manera entonces también conectar nuestra abundancia interna así que compartamos esta información con todos suscribamos a los canales activemos la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los videos que vamos montando y pónganme sus comentarios pónganme los comentarios que yo con todo el amor les voy respondiendo en la medida pues en que me vayan preguntando para eso estoy para eso es este canal para que nos conectemos para que compartamos para que aprendamos juntos para que crezcamos juntos para eso es entonces les agradezco también que le pongan el dedito arriba porque de esa manera entonces YouTube también nos ayuda a llegar a más personas un abrazo lleno 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 de alas de colores nos amo profundamente y un abrazo adicional de Arcángel Jofiel y Uriel para conectar esa energía de abundancia y de prosperidad Dios los bendiga chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!